¿Cómo están gente? Bienvenidos a este video en el que hablaré sobre la ruleta de Dota 2 o la ruleta de Rely, como le llaman. Es esta de acá, a poner reclamar. Deben saber que en China se revelaron las chances de la ruleta, las cuales son las siguientes. Para que se toque un set, hay un 70% de probabilidad. Para cofres, 18.9%. Para couriers, 7.5%. Para paquete de locutores, 3%. Para cofres inmortales, 0.5%. Y para la arcana, 0.1%. Recuerden que estas chances son para el gobierno de China, para ese país. Y para el resto de países puede ser distinto. Así que la cosa es que para que nos toque el arcano es demasiado difícil, ya que es 0.1%. Y otras cosas más que muchos me están molestando. O no molestando, sino que están ellos molestos porque hay muy pocas ruletas desde el comienzo nivel. A comparación del Battle Pass pasado del Kied Mayor, había 13 ruletas en los primeros 60 niveles. Como esto es Battle Pass y ustedes tienen que comprar niveles y subir bastante, ya que de esa forma aumentan el pozo del International. Y obviamente Valve tenía que hacer que las ruletas sean un poco más difíciles de obtener. Así que tienen que saber que pueden obtener la primera ruleta en nivel 8 y la última en nivel 655. Y entre todo eso hay 15 ruletas. Entonces muchos se quejan por esa razón. Pero no se deben molestar tampoco porque recuérdense que esas ruletas al final nos dan sets, couriers... O sea, varias cosas que normalmente no conseguimos. A menos que sea jugando bastante y que nos caiga. Y casi a muchos no les cae ningún ítem así juegan 100 partidas. Así que estas son una de las formas para conseguir ítems. Y ahora les voy a dar mi teoría. Mi teoría es que una vez salga la campaña, obviamente ustedes saben que la forma de obtener el Baby Rush en el Cértico es mediante una ruleta. Y dice acá, una ruleta de recompensas. Entonces Valve tuvo que hacer que estas ruletas sean más difíciles de conseguir porque todos vamos a poder jugar esta campaña a diario. Ya que supongo que nos darán la chance de conseguir bastantes puntos una vez por día. Y allí ya tenemos bastantes ruletas por jugar. Imagínense cuántas ruletas serán. Y hasta lo que leí es hasta el 20 de agosto que podemos jugar la campaña. Serían como 60 días o más. Y teniendo eso en cuenta, esto de acá nos va a dar bastantes ruletas y ya compensaría lo que nos falta de estas ruletas de acá que nos dan el camino de Battle Pass. Así que espero que sea una ruleta con bastantes ítems y cofres inmortales y más cosas. Y obviamente que le toque a este ítem va a hacerse rico porque va a valer bastante. Me he fijado, el Baby Rush en Dark Moon ni siquiera está en el mercado. Ese Baby Rush en vale mucho más de lo que uno cree. Más de 5.000 solos, pero bueno, viene a ser más de 2.000 dólares que cuesta el Baby Rush en Dark Moon. En ese acá no sé cuánto valdrá. Pero va a ser de contra querido, más bien dicho, casado por los coleccionistas. Ahora sí, esa es toda la información sobre la ruleta. Y esto no sería divertido si es que no probamos nuestra suerte. Así que vamos a probar todas las 3 ruletas que tengo. Así que, vamos a ir a probar nuestra suerte. A ver qué tocará. Vamos, Valve. Vamos, Valve. A pegarle a este de mí. Dame ese arcano. Y de Shadowfins. Vamos, vamos. Un arcano, un arcano. Más, más a la derecha, más a la derecha. No. Inmortal. No. Cofre. No. Anuncer. No. No. Sí, sí, sí. Quería eso, ¿sabes? Sí, malita sea. Gracias. Gracias por un anuncer. Vamos acá. La chance es 0.1% en... Supuestamente. Así que vayamos a ver si es que nos toca. Un arcano. En este caso es de la Lina. No importa cuál sea. La cosa es que toque. Vamos a ver, vamos a ver. Y... No. No, otro anuncer, no. Inmortal al menos. Set. Un set verde. De Timbersoft. Creo que no lo tengo. Pero no importa. Ya. Tocó. Hubiera querido un... ¡Oh! ¡No! Ese set... Yo quería el de Lycan. Ese de ahí es brutal. Ah, me fue a tocar ese set. Ojalá que me toquen el último. Tengo una más. Es que no me olvido. Solo tengo dos. No, yo no tengo más. Quería jugar más. Bueno, gente. Eso sí. Todo por este video. Solamente pude jugar dos. Y el último era para que me toque ese set que quería. Esto viene a ser los sonidos. Que están de daño en este nivel. Para customizarlos van a la parte de herramienta. En la parte de aquí. Customize Shadow Weed. Y aquí ponen esto acá. Esto acá lo pondré en la parte de... Me hace help. Vamos a ver. Supongo que... Esto de acá. Qué divertido, ¿verdad? O aplausos mejor pongo. Sur aplausos. Ahora sí. Ya. Ya, gente. Eso es todo por el video de la ruleta del relay. No es tanta información. Solamente tienen que mirar ahí lo que les pongo en el video. Y nada más. Muchas gracias por mirar. Y nos vemos hasta el próximo video. Y hasta luego. También este... Suscríbete. Dale like. Comenta. Si es que la ruleta te traiciona como a mí. Y más cosas. Y no se molesten tanto. Ya que al final. Igual este por nivelar. Nos dan varias cosas. Cofres. Cromos. Efectos. Y más. Y más y más cosas que tenemos. Y sobre todo. Lleguen a los niveles más importantes. Para tener super ítems. Hasta luego.